Y esta vez me pasa a vos Para llegar a Cali no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Para llegar a Cali no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Con permiso de Dios, con permiso de Dios Quiero dedicar mi canta a la ciudad del encanto Es como un jardín tan bello Y así me imagino el cielo Mi pueblo en general, mi Cali en general En noviembre trabajando Y en diciembre está esperando Las fiestas de navidad Para salir a gozar Vamos todos a cantar Para llegar a Cali no hay carretera No hay, no hay carretera Solo se necesitan dos escaleras Para llegar a Cali no hay carretera No, 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 no Se necesitan dos escaleras Mi pueblo en general, mi Cali en general En noviembre entraba En noviembre entraba a cantar Y en diciembre está esperando Las fiestas de navidad Para salir a gozar Vamos todos a cantar Vamos, 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 vamos Vamos todos a cantar En el parque Panamericana Con la misma gente Vamos a gozar Vamos ya Vamos todos a cantar Pero que vamos, pero que vamos Pero que vamos todos a cantar Los turistas se quedan a cantar Mira donde está esta linda ciudad celestial Vamos ya Vamos todos a cantar Voy con mi chica pa' panse Voy con mi chica pa' laborar y me a gozar No, no hay carretera No, 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 no Solo hay dos escaleras No, 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 no